Semana después que se negara la confianza al ex primer ministro Pedro Cateriano, el flamante presidente del gabinete ministerial, Walter Martos, llegó al Congreso de la República para exponer y debatir la política general del gobierno. Con un discurso diferente al de Cateriano, Walter Martos solicitó la confianza al Parlamento, centrándose en las problemáticas de la pandemia y en las medidas para evitar más contagios. A fin de proteger a la población, estamos destinando más de 45 millones para adquirir escudos faciales de uso comunitario a ser entregados a los potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre. Martos indicó que las reservas de oxígeno medicinal en el país se están potenciando con nuevas adquisiciones. En cuanto a la provisión de oxígeno medicinal, a la fecha se han adquirido 109.32 toneladas por día de oxígeno medicinal, con lo cual se cubre el 90% del déficit del país hasta septiembre. Se encuentran en proceso de adquisición 116 toneladas por día de octubre a diciembre. Para garantizar un correcto uso de los recursos del Estado en esta pandemia, Martos anunció que se desplegará equipos gerenciales que acompañarán a los funcionarios responsables. Esta iniciativa movilizará a 112 expertos de distintas áreas de la gestión pública en salud que acompañarán y monitorearán a no menos de cinco gobiernos regionales en forma simultánea por 15 a 20 días. Y hemos empezado este trabajo en Arequipa, Moquegua y Huancabelica. Y en esta semana se incorporarán Puno, Madre de Dios y Amazonas. De igual manera, continúa el trabajo por llegar a la meta anunciada por el presidente Vizcarra respecto a las camas UCI. Con relación a las camas UCI, empezamos con 100 camas. A la fecha tenemos 1.600 y la proyección al 28 de julio del 2021 es de 3.000, acorde con los demás países de la región. Martos terminó su presentación invocando a la unidad nacional, señalando que más allá de los errores cometidos, se debe continuar en la lucha contra la pandemia hasta agotar el último aliento. Como...